Las declaraciones fueron ofrecidas por Gregorio López, residente en el sector Mamatingó de este municipio de San Francisco de Macorís, donde recientemente ocurrió un incidente donde dos personas resultaron heridas, esto por la disputa de solares invadidos. Hay una persona pago por David Tavera, David Tavera es el encargado de la constructora Loyarú, en el sector Mamatingó, quien tenía esa tierra en posesión de manera ilegal, que es la parcela 740 del DC número 20, alegando que era la parcela 7 del DC 16, donde se fueron a los tribunales y pudimos demostrarle con don César Trinidad a la cabeza que ellos no tenían la razón, nosotros sí la teníamos, donde hay 700, 800 familias viviendo. Nunca ha perdido la esperanza, David Tavera, de poder conseguir un desalojo en ese lugar amañado. Nosotros exigimos que el pueblo sepa, las autoridades y todo el mundo, que nosotros, Valor, y el sector Mamatingó, primera y segunda etapa, no tengamos nada que ver con esos terrenos de ahí para arriba, del hoyo para arriba, nada que ver, porque ellos están agregando la esperanza, vuelvo y repito, y un plan hecho de ocupar todos los terrenos ya urbanizados en la parte de arriba, para entonces decir que somos nosotros los que estamos ocupando esos terrenos. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino. Gracias por ver el video. Gracias.